Esta es la voz experta. Vía telefónica, saludo con gusto al diputado Elia Zip Polanco Saldívar, nuestra voz experta de cada jueves. Diputado, qué gusto saludarte, ¿cómo estás? El gusto es mío, Lili. Saludarte a ti, a todo nuestro auditorio de cada jueves. Y bueno, pues ya estamos en plenas campañas federales. Han empezado ya las campañas federales, las campañas a la gobernatura empezará el primero de abril y quince días después las campañas para diputados locales y alcaldes. Y bueno, pues hemos visto ya una participación activa, igual las candidaturas a la presidencia de la república. Y bueno, se ha empezado a activar toda la maquinaria del oficialismo a favor de sus candidatos. Pero lo que vemos realmente es en el Estado, al menos, a una ciudadanía muy participativa, muy clara en cómo está el Estado, en lo mal que está el Estado, tiene muy focalizado el tema de seguridad y que la continuidad en esta situación y cómo está el Estado hoy, pues sería lo peor que pudiera pasar. Decirte que desde hace ya varios años, yo diría desde que empezó esta viabilidad democrática, esta apertura, digamos del 2000 a la fecha, hemos encontrado todos los ciudadanos, a través obviamente del IFE en aquel tiempo, ahora el INE y de los OPLES, es decir, el instituto, los órganos electorales en los municipios, un elemento muy importante para poder conocer a los candidatos y no solo eso, sino verlos, cómo contrafonen y cómo también explican cada una de sus propuestas y la ciudadanía, pues nos enteramos, valoramos y son fundamentales. Hablo claramente de los debates en las campañas, hoy vemos una negativa total por parte de la candidata de Morena en Morelos a debates, no quiere que haya debates, no sabemos por qué, y hoy la senadora Lucy Mesa ha propuesto a través de su representante en el INPEPAC, en el INPEPAC, en el LOPLES, el Estado, la posibilidad de que se realicen tres debates. Es muy importante que se pudieran dar, Lili, la manifestación de las ideas libres de las candidatas, de quienes van a ser candidatas, es muy importante porque podemos nosotros valorar, valorar, perdón, qué propuestas son las mejores, podemos también darnos una idea de cómo se implementarán, de cuál es su idea de la política pública y qué van a hacer realmente con los problemas que aquejan a Morelos. Así, en un intercambio de ideas, siempre respetuoso y en el margen de la ley, es como los ciudadanos podemos, pues, valorar también cuál será nuestra decisión. Yo creo que es muy importante el debate, yo creo que entre más debates existan, con un formato obviamente innovador, con un formato que comunique, pues será muy beneficioso para todos los ciudadanos, y no debemos tener miedo, no se debe tener miedo al debate, al contrario, hay que ir al debate, como lo plantea Luz Inésa, que sean tres debates innovadores, y entonces los ciudadanos poder valorar las ideas, las propuestas de las candidatas. Ojalá que se pueda tomar en cuenta esta propuesta y que los ciudadanos de Morelos podamos escuchar estos debates cuando sea la ocasión para hacerlo. Diputado, pues es interesante el tema, es un ejercicio democrático, como usted lo dice, interesantísimo, y que no se le podría negar a los morelenses en una decisión tan importante. Es correcto, Lili, no debe de haber esa imposibilidad, debe de haber apertura de parte de las candidatas, no debe de haber temor, porque al final del día es como los podemos conocer, como las podemos conocer bien a bien, y bueno, ojalá se puedan realizar estos debates. Bien, pues vamos a estar atentos, como siempre, muchísimas gracias, diputado Eliazip Polanco Saldívar, presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales del Congreso del Estado de Morelos, por su comentario en este espacio informativo. Muchas gracias, Lili, te mando un abrazo, un saludo a todos. Saludos también para usted, diputado.